Me parece interesante que Finning en sí pueda tener una alternativa de bro horquilla, porque si bien sabemos Caterpillar muchas veces pensamos, pucha es más caro, como siempre el bolsillo no es muy agradable, pero al saber que Tau Motor puede ser una variable que cumple la misma funcionalidad, a un precio más conveniente para el bolsillo, lo hace más competitivo, en nuestro caso tenemos guas cancha y podemos ahora poder competir y ver otra alternativa que respalda Finning, esto lo encuentro súper bueno.